Atento Johnny, la buena es que regresa a la Argentina el Cirque du Soleil Que bueno, extraordinario Marcillo, que bueno Con un show que se llama Bazar, yo no me lo pierdo, es totalmente genial Es una explosión de diversión y creatividad El 23 de junio arrancan Con 35 artistas en escena y en la costanera sur Yo voy a pedir un lugar acá, porque para esa época probablemente ya no tenga trabajo No, no, Marcelo, ¿por qué decís eso? No, no, para, Marcelo En un qué, en un Salty Banky En un Salty Banky, Marcelo Eso es a lo que hay que dedicar Bueno, Nelson, buen día Hola, ¿qué tal, querido? ¿Cómo te va a ver ya mañana? Pensé que ibas a hacer de lanzallamas No, no, no Vamos a terminar de malabarista en los semáforos Vamos a hacer acrobacias y... Amigo No te veo, Marcelo, con todo respeto, haciendo acrobacias Claro, no, Marcelo Mirá, con vos está todo muy complicado ¡Uuuh! Se picó, Marcelo Se picó, no Ya sé por dónde viene Todos contra uno Antes de esto quiero hablar un segundito Un segundito, un instante Por favor, con el señor Luis Majul Buen día, Luis ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día Decime Luis ¿Cuántas veces has sido capaz de llamarme vos en un solo día? Aproximadamente, bueno, para anunciarte lo de la feria Leer y Comer Y para confirmar tu presencia Que este fin de semana fue un éxito total, quería decirlo En un día más o menos 1558 veces ¿Cuántos mensajes de texto o whatsapp sos capaz de mandarle a alguien o a mí, por ejemplo, en una sola jornada? ¿Contando los stickers? Sí Más o menos unos 2.000 2.600 2.700 Mails Mails Que es algo que hoy en día tenemos que... Yo soy de la generación primero, de la redacción Acostumbrado a mails largos Por favor, ¿le puedo pedir a la gente que me conteste los mails? Yo mando aproximadamente, a Marcelo le mandé 7.000 mails En un día ¿Cuánto duró nuestra última discusión telefónica de día? Por teléfono En horas Cuatro horas y media, más o menos Correcto ¿Cuántas veces sos capaz de mandar un mensaje de texto de noche? No, no, de noche no mando un mensaje ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Me mandaste a mí Estamos hablando No, de noche no Porque primero respeto a un tipo que trabaja a la mañana bien temprano Entonces no le voy a mandar mensajes temprano Correcto Muy bien Digamos, tarde Anoche Temprano para tarde Un integrante de esta emisora Me envió un whatsapp Yo dejo el teléfono prendido, lamentablemente Porque me tengo que despertar a la mañana con un llamado de Carlos ¿Por qué hubiera que salir el siguiente? A las 22.41 ¿No es tarde, chicos? ¿22.41? Sí Bueno Ya a partir de las 22 ¿Para vos que te levantás a las 9, querido? Yo le escribí No me llaman A las 9 Te das por el audido, evidentemente Sí, lo mando hecho aquí Las 22 es una zona infranqueosa Claro, claro Yo le escribí ayer Acá está todo ¿Viste? Los teléfonos se pueden escanear Se pueden... Todo ¿Cómo se llama? Se pueden peritar Claro Yo le escribí un afectuoso mensaje ayer a las 8.55 de la mañana Que es una hora Claro Está bien, prudente Prudente Razonado Domingo Domingo No, no, no Estaba por escuchar si pasa pasa a Marcelo Y... A vos también te escribí Claro A misma hora A misma hora Exactamente Alá, pero con tal que me pusiste No, domingo Domingo Eso ahora no me escribió nadie Pero con tal No, no, no Yo estaba hablando yo Bueno Entonces Yo estaba Había Así empezó Así empezó con la nata Jorge Hacé algo, por Dios A ver, contale Vos, contale Mira, yo te recomiendo Que por mucho menos Marcelo mañana renuncie Así que No No No, ya renuncié anoche Un poco más de decoro No, Marcelo Te recibo un mensaje que dice Ya dormís Y la respuesta es Sí, papi, obvio Me levanto a las 4 de la mañana Un irrespetuoso Se pregunta a él mismo, ¿no? O sea A ver, Luis Estuvo bien Él dialoga consigo mismo A través de su teléfono Se pregunta Y se responde a sí mismo ¿A qué me suena? A vos ¿A qué periodista está imitando? Mira, mira, ¿qué dice? Sí Un irrespetuoso Ya dormís Un irrespetuoso Corazoncito Un irrespetuoso Escribiendo tan tarde, ¿no? Ah, 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 ah Ah, te quería invitar a la tele Ah 22.41 Se manda en cana Él no valora eso Yo te digo una cosa Mis compañeros te van a decir Lo que yo soy capaz de hacer Si tenés huevo Invítalo a las 7 de la tarde A la tele Contale lo que yo soy capaz de hacer Si tenés huevo No, bueno, obviamente Sí, sí Es una situación Digamos, este Que no Ya te diría que es Un conducente total Un conducente No, 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 no Pero ¿por qué no? Y no porque no puede dominar El... La ira La ira Y la reacción Se transforma en... A las 8 de la noche ¿Lo podés invitar a la tele? A ver, el chiquito este El chiquito ¿Cuál es el horario? Vos que te imaginás No, no, ha sacado Un día le mandé 21 a 50 Y me dijo Estuviste cerca De quedarte afuera del programa ¡Uh! Claro, ahí Marcelo, muy duro Imagínate Yo lo que vos, Marcelo ¿Sabés qué? A las 4 de la mañana Tendrías que haberle escrito Desde el punto de vista Sí, por supuesto Desde el punto de vista De la salud Esto que me puede producir Estaba profundamente dormido Y ¡pum! Siento un teléfono Eso se llama estrés postraumático ¡Ah! ¡Qué gargant! ¡No! ¡Vos también! Todos me entregan Todo gargant ¿Puedes tener derivaciones ¿De qué tipo? Mal carácter Reacciones violentas Todo eso Desaprensión Todo eso Sensación de quedarte solo ¡No! ¡Está inventando! Ataque de pánico ¿Y preventilación? Eso se llama ataque de pánico Exactamente ¿Por un mensaje de Watson? Taquicardia Suburación profusa No, no, está hecho muy llano Sobre todo estando dormido Después de haber visto Un reportaje del presidente Fernández Sensación inmediata Inminente de muerte ¡Sí! ¡Hala! ¡No! Todo eso por un Whatsapp Claudio Un Whatsapp fuera de lugar Fue a Brasil ¿Vos sabés lo que es una...? Todos te chupan a media Tu columna Obviamente Este es tremendo Después de las 10 de la noche No se llama No se llama A una casa de familia ¿Vos sabés lo que es una aprendiz? A una casa de familia ¿Vos sabés lo que es un aprendiz de brujo? Familia Ponele familia ¿Vos sabés lo que es un aprendiz de brujo? No, no ¿Qué es un aprendiz de brujo? Un tipo que hace experimentos Cuyos resultados no controla Alquimista Alquimista Sería yo, digamos No, sería no Sobo Si vos hacés un experimento Sobo De esta naturaleza Tenés que advertir que no controlás las consecuencias Alquimista Un alquimista Un alquimista Digamos No un alquimista de verdad No un brujo de verdad Un aprendiz Un aprendiz Un aprendiz Acto seguido Lo llamé al doctor Sin No Uy Estaba despierto De puta casualidad Bravo El doctor Y le revelé Los síntomas Que yo padecía Así fue Contame los síntomas Taquicardia Sudoración Sudoración profusa Sensación de mareo Ansiedad Ansiedad Vértigo Vértigo Exactamente Cefaleas profusas Exactamente Porque además Tené en cuenta Después si viene mal dormido Si viene mal dormido Claro Lo fumamos nosotros ¿Quién se lo tiene que fumar? Qué feo que te digan eso No es que quieras generar púa Muy cansado Están diciendo que te tienen que fumar Marcelo Pérdida de equilibrio Lo llamé Escuchá las palabras Inmediatamente Escuchá las palabras El señor Subiraz Claro No, no Y presenté mi renuncia ¡No! ¡Otra vez! ¡Marcelo! Todo el tiempo Marcelo va Hay que tirar varios añitos Nelson querido ¿Vos qué hubieras hecho? Precalienta Carnota ¿Eh? En el igual que hubieras hecho Bueno Le habría llamado la atención A Jonathan Viales Pero Con respeto Diciendo querido ¿Te parece insonora? Querido Vení a la noche Viste como es dulce Es dulce Yo voy a salir en defensa De Jonathan Viales Vamos Chiche Porque necesitas valer Un periodista no descansa nunca Vamos Chiche Es de la escuela Yo te pongo Chiche se fue a otra El año pasado Fue a la guerra Cuando fue lo de Lo de los copitos ¿Qué pasó? ¿A qué hora sucedió? ¿22 horas? Sí, más o menos Bueno ¿Vos qué harías? ¿Te llaman? ¿Vos no salís al aire? No, estoy durmiendo Muy bien Chiche brillante Una cosa es un intento de magnicidio Bueno Pero Invitación a la tele Pero es parecido Pero ¿sabés lo que hacen de rating A la noche? Es una masacre Para todos los canales Yo pedí en crónica No aparecer en el escenario Porque te hacen una masacre Entonces aprovechás A favor de Sony Es que estuvo produciendo Hasta tarde ¿Ves cómo se van dando vueltas? 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 ¿Ves lentamente? Yo te digo lo siguiente Además Este pibe te invita Después te da trabajo ¿Pasó con María Laura Santillán? Sí ¿Qué? Bueno Y después estuvo en La Nación Con Canosa pasó Pasó con Viviana Canosa También Después estuvo en el programa En La Nación Yo te diría Andar en su programa Después tener programa Después propio ¿No? Después pedir lo que quieras Yo no quiero tener ningún programa propio Al contrario No, pero Bueno Dejar de tener programas propios Pero Hacer Hacer suerte Hacer lo siguiente Te filman acá en la radio Después lo subís Y toda la gente ya Contale Contale Romina El estado En el que yo llegué esta mañana Un mal humor Un mal humor Curioso Una cara Tiró todos los papeles ¿Alguna vez me viste Un mal humor antes? No Lo que pasa es que Marcelo Ahora está con la mecha corta Y bueno Ah, sí, ahora Espectacular Romina Espectacular Lo que pasa es que Está con la mecha corta Y es así Entonces antes Pasó algo Le escribís A las 11 de la noche Ahora que estamos durmiendo Porque levantamos A las 4 de la mañana Hagamos una cosa Establezcamos un horario toque Antes por ahí se levantaba Si yo ya sé De eso doy fe De lo de Romina Mirá Porque yo una vez Le mandé un mensaje Vía Instagram Tipo 8 de la noche Y me dijo Ahora me tengo que ir a dormir ¿A quién? Y no pudimos seguir la conversación ¿A quién? A Romina A Romina ¿Me da tu mensaje? La Juan La Juan ¿Alberto? Bueno, porque él le escribe En serio Me dice Tengo que ir a dormir Entonces hay que respetar el sueño ¿Sabes quién respeta el sueño de los demás? Alberto Fernández No grite Sobre los ritmos circadianos Claro Ah, me gusta ese tema Es importantísimo Vos fijaste una cosa doctor Yo me había dormido Ponele Que es lo peor Porque 15 minutos antes ¿Cuál instancia del sueño me alteró? Ritmo circadianos El circo ritmadiano Circadianos En latín Circa 10 Cerca Le cagó el sueño Con lo que cuesta ¿Tuviste pesadillas después? Marcelo Sabes que me imaginé Que habías tenido pesadillas ¿Con Johnny fueron o con otra? Entonces no serían pesadillas Y no sabemos ¿Qué soñaste Marcelo? Que te ahorcaba ¡No! Es una pesadilla terrible Pero Marcelo Tiene que haber una forma De solucionar esto No, esto no tiene solución Alguien que intervenga Un mediador Además hay otra cuestión importante Que el doctor va a estar de acuerdo conmigo No te recomiendo Los mediadores Terminando Es el tema de los De los fines de semana De los mangueos Los fines de semana ¿Cómo, cómo? De la gente que te pide cosas Los fines de semana Ah, yo siempre Sí Yo te mandé un mensaje De saludo a la mañana Y mandaste la fotito Que nos sacamos Muy linda Muy linda Muy linda Yo que te puse Eso no lo contás, ¿no? Yo que te puse Contarle a la gente Veo que hay una manito Hay una manito Contale ¿Qué puse yo? Que es un sticker ¿Qué facha papá? ¿Qué facha papá? ¿Qué puse yo? Eso no lo cuenta Bueno Tola manito Eso no lo cuenta Tola manito Una facha Yo le mando un coso raro Medio polémico Un stitch raro 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 Yo no lo entendí No le contesté más Porque Secreto en la montaña Bueno, el asunto Es que A ver, yo por mucho Menos que esto He pegado portazos Terroríficos No, Marcin No Acá la ligamos todos acá Porque llegaba Mi culpa Y la ligó ¿Cuánta gente se queda sin empleo? Sí Siete somos Somos siete Siete 622 No es el momento Romy no tiene hijos No, yo no tengo hijos Pero Nacho Vos tenés No tengo No tenés hijos ¿Vas a tener? Sí, sí Voy a tener Willy tiene esta nieta Tengo la nieta Todos dependen de un mensaje Claro Claudio ¿Y cuántos nietos? No me acuerdo Yo tengo 6 hijos Un nieto Yo me metí con No lo pensé ¿Y Carlitos? ¿Y Carlitos? Esa que vale doble Nada, por eso Cuando llegué Lo vi a Carlitos Estaba conmocionado Estaba consternado Estaba afuera fumando Es el que se lo tiene Que bancar a las 4 y media Ah, eso Tu reacción a la mañana Vos te levantás a las 3 Y pico 3 y 40 ¿Cómo? Cuando te ve Carlitos Ahí con este Que dormiste tan mal ¿Cómo estabas en la mañana? Bueno, llevaba el demonio Julio ¿Qué tipazo, Carlitos? ¿Qué tipazo? Desalineado La liga de Carlitos Por supuesto Siempre la liga Todo el viaje Hasta acá puteando Indignado estaba Marcelo Ruy caliente No es para menos Claro, claro El circo Te maté eso ¿Cómo es? El ritmo circadiano El ritmo circadiano El ritmo circadiano El ritmo circadiano Bueno, bueno Vení Carlitos Vení, vení Contanos cómo estaba Longobardi Vení Vení Carlitos ¿Qué pasó? Le da letra Qué gargón No, no No lo presiones No lo presiones a Carlitos No digas lo que él te dijo Hola Carlitos ¿Cómo te va? No, jamás digo lo que me dice Olvidate ¿Cómo estaba él a la mañana? Sí, ¿cómo estaba? Fuera de sí No Sacado Porque normalmente Él siempre lo primero que te pregunta Es este ¿Cómo estás? Estás bien Yo he preguntado Carlitos Es un caballero Es un caballero Sí, sí, sí Me extrañó ¿Estaba? ¿En serio? Sí, es más Yo entré a la cocina Ni me miraba ¿En serio? Le tiré con una Con una cajita de Nespresso Lo violentaste No La re, la re A la mañana Ya intentaste violentarlo Qué fe No, no, no Me asombró ¿Te asombró? No sé exactamente ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cuántos años trabajando junto? Y hace más de 17 años ¿Y nunca lo viste así? No Nunca En los momentos más difíciles Hemos pasado Hemos pasado Cuando Carlitos escriba la memoria Tengo anécdotas Anécdotas muy jugosas Los cuadernos de Longuardia Bueno, aquí justamente Ha llegado Lucas Morando Que puede dar fe ¿Cómo estás? 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 Yo ni te podés quitar a las 3 de la mañana Ah, qué grande A todos se pueden quitar a las 3 de la mañana O a las 7 de la mañana A las 7 de la mañana, claro Un ansioso Un ansioso, terrible ¿Y vos también? Ah, bueno, sí, sí Bueno, son chicos jóvenes también Más o menos Porque eso es lo que pasa con la gente joven Por eso nosotros estamos hartos Otro ritmo circadía Ahora, teniendo el presidente acá Digo, el presidente que escribe a cualquier hora Alberto Digo, explícale a Longuardia Que ya no va más esto de a las 10, a las 9 A las 10 de la mañana ¿A qué hora se manda WhatsApp? Los horarios yo los tengo absolutamente cambiados Claro ¿Por qué? No te olvides que yo asumí en un momento muy difícil del país Oh, gestión de los... Es algo bastante habitual La otra vez le decía a Biden La otra vez le decía a Biden Por el cumpleaños Me dijeron que contestó de madrugada Es que... Feliz cumpleaños La cantidad de chicas reposteras Que me traían su torta con una velita Cuidado, presidente Cuidado Es algo que nunca había en mucho tiempo Cuidado ¿Cuándo fue el cumpleaños? Ayer ¿Quién cumplió años ayer? Alberto Fernández ¿Lo escuchaste esa enumeración que hizo? Super Alberto ¿Quién logró la vuelta de Longobardi a la radio? Alberto Fernández Lo tenés a mí, si ya Si no lo teníamos a la vuelta Eso sí, la verdad que no lo logró Esto es espectacular ¿Escucharon a Super Alberto, no? Escuchá, escuchá Todos los éxitos de gestión de Super Alberto Para el compañero Sí Escuchame una cosa ¿Quién arregló la deuda con el fondo? Alberto Fernández ¿Quién tuvo que discutir con el fondo Para sacarle concesiones que el fondo nunca había hecho? Alberto Fernández ¿Quién tuvo que hablar con los acreedores privados Para pedirles una quita de 48 puntos? Alberto Fernández ¿Quién enfrentó la pandemia? Alberto Fernández ¿Quién fue a buscar las vacunas? Alberto Fernández ¿Quién enfrentó la guerra? Alberto Fernández ¿Quién se plantó frente al G7 A decirles Paren esta guerra Porque nos está llevando al peor de los mundos Alberto Fernández Que enfrentó la guerra Enfrentó la guerra Y fue al G7 a decir Paren la guerra Él solo A mí me hizo acordar A mí me lo hizo Es igual Es igual A este punto me interesa especialmente Que enfrentó la guerra Le dije Por favor Démosle una oportunidad a la paz A todos A los que estaban en el G7 Pero lo hice No lo hice ¿Quién llevó el dólar de 40 a 400? Alberto Fernández ¿Quién no dejó a gamba a sus amigos y los vacunó primero? Alberto Fernández ¿Quién entregó hasta a sus amigos ministros más cercanos? Alberto Fernández Muy bien ¿Quién decretó la cuarentena más larga del mundo? Alberto Fernández ¿Quién hizo una fiesta en Olivos en plena cuarentena? Alberto Fernández Mi querida Fabiola Mi querida Fabiola Fue ella Fue ella Yo pasé por ahí Vi algo que no me gustaba Y se quedó, claro Y se sentó Pero en disconformidad Claro, claro Me senté y dije Esto que estamos haciendo no está bien Y lo dije Y lo planteé Lo planteé Estaban de chupia ahí siguiendo Claro Pero yo solamente tomé una copita No me quedé con Fue mucha gente ¿Y quién dijo después de esta fiesta hay que limpiar todo? Alberto Fernández Muy bien Incluso la foto, ¿no? Extraordinario ¿Quién dijo no saquemos la foto? Alberto Fernández Si la sacaron ¿Quién no trajo la de Pfizer? ¿Quién no trajo la de Pfizer? A tiempo Alberto Fernández Él dice ¿Quién fue a buscar las vacunas? Esa mejor no Esa parte mejor no No habría funcionado Mejor no nos acordemos ¿Quién enfrentó la guerra? ¿Quién enfrentó la guerra? Es maravillosa Maravillosa ¿Quién se le plantó al G7? ¿De qué habla, Alberto? ¿Qué G7? Zelensky, ¿no? No saben dónde queda Argentina Hay gente que por ahí no sabe dónde queda Argentina Claro, lo saben, lo saben ¿Y quién le dijo dónde queda Argentina? ¿Alberto Fernández? Alberto Fernández ¿Es muy bueno? ¿Escuchó la historia del tapado? Ah, sí Parece que es de María Julia ¿Quién es? A mí Tapado No, no Hay un candidato tapado de Cristina ¿Ah, sí? ¿Quién es? Sí, aparentemente Pablo González Sí, hay dos nombres que circulan en el kirchnerismo Pablo González, presidente YPF Ex-vicegobernador de Santa Cruz Es raro, ¿no? Es muy raro, pero Un NN Con todo respeto Sí, sí, sí Bueno, es un tapado Sí, es un tapado No tiene nivel de conocimiento Eso es raro Cero 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 Lo que sí es habilidoso a la estrategia Porque por su función en YPF Pablo González construyó lazos Ajá Lazos Lazos Con algún sector empresarial Lazos monetarios Sí, lazos Bueno, lazos de todo índole Claro, claro Que le permitirían no ser criticado Recordemos por qué lo eligió Alberto Fernández No le criticaban ni votado Nada Claro Cristina lo eligió para que no le pegaran los medios a Alberto Fernández Pero para eso lo dice Navarro, ¿no? Verbisky también Verbisky lo dijo Verbisky era entenderlo, pero no lo nombra Y obviamente a partir de lo que publicó Verbisky Empezan todos a especular Claro A preguntar, che, ¿de quién están hablando? ¿Y el otro nombre quién es? Y el otro A mí me decían que podía ser Martín Insaurralde Mirá Parece muy tapado ¿A presidente? ¿A presidente? Es demasiado Insaurralde Es demasiado Para mí Sirio Primera Dama A mí Los dos me parecen inverosímiles Pero bueno Esta gente Ha hecho culto de lo inverosímil Todo puede pasar Sí, sí Todo puede pasar O sea que Ha visto presidente que no tienen candidato Quieren perder fuerte, ¿no? Teniéndolo a usted además ¿No? Es lo que estoy deduciendo, ¿no? De estos nombres ¿Usted se siente empoderado después de esto? ¿Y con estos candidatos? Vamos, tranquilo Alberto Cuatro cosas Si con todas las cosas que me pasaron Con todas las cagadas que hice Llegué hasta acá Llame ¿Esta campaña? Es dos pancitos Ahora Marcelo ¿Vos sabés que lo tenemos al perro Verbisky? Solemos hablar con él ¿En serio? Y es una cara difícil, ¿no? Yo tengo miedo Perro Buenos días ¿Qué tal? Un cagazo ¿Qué pasa? Yo cuando hablo con usted me pongo nervioso ¿Algún dossier? Tengo miedo Me tiro un No te pongas nervioso Un carpetazo Felicitaciones perro La rompiste Gracias Estuvieron midiendo Candidatos también Que miden muy bien En el ámbito carcelario Que podrían encabezar la fórmula Del frente de todos Marcelo Coralla Es uno Marcelo Coralla No se anima Pero, ¿qué? Como en los famosos Como hizo Macri en un momento Macri tapado Está preso perro Corazón Está Está sopra, ¿no? Está tapado por diario Eso está tapado Creo que está en el penal de Seiza Preso político Preso político ¿Qué dice? Preso político Como milagrosal Preso político Pero, ¿cómo hace para ir al búnker Cuando se llega a ganar? Está en el penal de Seiza Eso no es problema Eso no es problema Nosotros cuando asumió Cámpora Fuimos todos a A la cárcel A pedir que libere los presos políticos Y Cámpora Lo liberó De madrugada Trabajó el congreso Mirá cómo se acuerda Y liberaron A los que había que liberar El 25 de mayo Bueno, tratemos de no reeditar esos tiempos Siempre vuelve Bueno, acá se liberaron unos cuantos presos Con la pandemia Fue la misma historia Y corruptos, ¿no? No tengan miedo Acá tengo el artículo de ayer Más secos Secos, sí, sí En el cohete de la luna, ¿no? Exactamente Falta lubricación Que termina al final, final, final Al final de todo Como la atendió la ministra de acción social Le dijo panelista, ¿no? Claro Es buenísimo Es una señora Que está acostumbrada a ir a los programas de televisión Uy Como Alberto Y hablarse demasiado encima Como Alberto Claro, Alberto también Curioso que ayer Uy, ya En la Quinta de Olivos hubo fiesta también Sí Tocaron los estelares Los estelares, ¿lo viste? Increíble Que a Buda Guerrero Abril de Arruti Tuiteó a la vicepresidenta creía que Cristina, quien renunció a su postulación 100 días antes que Macri podría lograr el mismo efecto y hasta ganar la elección si propiciara la candidatura de un dirigente no mucho mayor de 55 años de identificación indudable con ella bien considerado por los principales empresarios que lo conocen bien pero de nula figuración pública en la ronda de postulantes que ocupan a medios y opinadores ni Massa, ni Coqui ni Guado y concluye diciendo es la hora de un outsider me parece que el analista es Pagni, porque Pagni hace un par de semanas había nombrado a Pablo González como posible Pablo González, no tengo el dato pero debería ser Pagni él lo llama analista conservador cosa que no me parece no, más bien es un liberal pero no importa ahora bien, acá hay una contradicción con el caso de Insaurralde porque Bervisky pone bien considerado por los principales empresarios que lo conocen bien Insaurralde todos los ringueros capaz lo consideran bien los que así no lo quieren un saludo a Martín Horacio, este es un turro no, no, no este es peor que vos no, bueno ahí le va bien no tiene código no ahora ganar una elección como pone Bervisky con este señor González es raro es como ir a perder a veces es preferible perder para después ganar se puede armar una buena contraofensiva pero quiere pasar a la clandestinidad el que gane no va a ser legítimo Horacio Alberto Fernández se comparó con Perón en la en la entrevista esta que hizo con el charlista como decís vos usted dice que gane la oposición tres meses y no es una no es una ofensa es una descripción lo decís por el reward es un charlista es decir Perón coincido Perón Alberto nos está echando de la plaza y bueno pero estos no son los 70 perro llega el momento de volver que bien que bien ahora Marcelo viste que hay como un realineamiento de Alberto con los Estados Unidos fue a chuparle las medias a Biden todo esto lo vimos el fin de semana para un propósito digamos claro como estará Víctor Hugo con todo esto Víctor Hugo que es tan alejado tan antipático con la embajada de los Estados Unidos estoy desorientado y no sé que trole hay que tomar como diría el tango mucho páramo pero a usted le gusta este encuentro fíjese que yo no tomo esos colectivos yo tomo aviones de aerolíneas argentinas una empresa orgullosamente nacional ¿para qué? para ir a buscar vacunas yo busqué las vacunas no Alberto Fernández usted estaba en los estudios de C5N pero estuve transmitiendo ese momento histórico donde lloró una azafata todos lo recordamos por ir a buscar la vida realmente Alberto Fernández qué personaje extraño ¿no? dándole elecciones a Putin justamente un personaje que nos salvó a todos ¿quién? ¿quién se negó a la vacuna Sputnik? nadie ¿quién se negó? nadie preguntó nadie dijo me están inoculando comunismo acá cuando recibió una vacuna Sputnik Putin nos salvó a todos por eso tenemos que agradecerle más que decirle para la guerra qué petulante Alberto Fernández jamás fui kirchnerista jamás fui albertista jamás fui masista se dio vuelta se dio vuelta te da cuenta siempre fui del frente amplio uruguayo ya cruzó esa es mi coherencia que todos destacan y que ustedes lamentablemente no tienen no ustedes ellos no ustedes estoy mirando estoy mirando a Jonathan Biales ya no le decís nada no cabón tengo miedo tengo miedo de atacarlo y que pierda su empleo no no Victor Hugo está muy sensible acá me parece que es un agente de Paramount ya sé de Paramount de la Guardia peor peor mucho peor ya entiendo por qué se pelea con CNN porque quiere su lugar en la Paramount con quien se pelea CNN no quiero en ningún lugar en ninguna Paramount ya lo vamos a ver prontamente conduciendo Gran Hermano no si no ve Gran Hermano si Seferino Reato está en Gran Hermano por qué vos no por qué no otra figura conservadora en Gran Hermano Marcelo Longobardi yo no sé ni un conservador yo soy comunista él no es conservador él se habla de izquierda claro me hacen reír me hacen reír qué vergüenza yo soy este un anarquista liberal claro anarco liberal anarco capitalista mileísta contra derecha justo mileísta no es todo lo contrario podrías ir al Cirque du Soleil como el equilibrista me encantaría bueno te invito Marcelo porque viste ahí está Félix Entertainment empresa global entretenimientos que anuncia el regreso de Cirque du Soleil a Argentina luego de 5 años vas a venir conmigo vamos juntos nunca me perdí un espectáculo de Cirque du Soleil tenés que entrar a entrada1.com tickets a la venta entrada1.com Bazar llega a la Argentina como uno de los espectáculos más impactantes de la historia del Cirque du Soleil ya que cuenta con la participación de 35 artistas provenientes de 23 países aparte un gran mérito porque el Cirque du Soleil tuvo muchos problemas durante la pandemia en serio claro cerraron muchos teatros casi quiebran claro entonces vamos a ver vamos a ver nosotros como malabaristas ya consumados muy bien muy bien que tenemos una enorme experiencia en hacer saltos digamos ornamentales garrocha exacto sí 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 acá a propósito hoy debuta Willy Coan en el que era mi horario gracias a qué hora Willy a las 18 somos nosotros echamos la culpa a nadie si nos va bien somos nosotros y si nos va mal problema de Longobardi que fue el que vino y dijo che Willy Coan del Levo me encanta somos nosotros me parece una definición tan de Argentina somos nosotros obviamente grande Willy bueno Carlos para cerrar tenemos saluditos buen giorno qué bien cómo lo vimos ayer con Roberto García muy bien en la mirada qué lindo canal 26 gran diálogo de dos los últimos mohicanos dos ex compañeros de la redacción de ámbito había varios ahí había varios mohicanos Willy vos estabas también sí por supuesto Carlitos Bolgueño Rabanal una banda que banda Carlitos Bolgueño una cleptocracia todos bajo bajo el mando del gran Julio Ramos exactamente cómo no que parafraseando a Bernie si se levantara hoy de la tumba y ve lo que es ámbito una patada en el orto perdón gran abrazo para Pablo Vidal dice hola Carlos me llamo Pablo escucho todos los días el pase un gran abrazo desde Santiago de Chile acá impactado por las Mabeles que salieron a bancar a Trump mira le mando un saludo a mi prima italiana Erika Bezzadentrodi no está loco no está loco chequéelo déselo a Vilota pero a Marcelo acá me dijeron léelo con confianza sin a Vil Lucas este Carlos lee así sin señal no leyó bien Christian Font dice saludos desde Montevideo no se escucha Dante Figueroa también otro oyente de la Odisea del Humor Lino Pedro Molinaro también Silvia Russo Tommy dice buen día Carlos un saludito para el pase desde Youtube que tienen en común un preservativo y un ataúd en que los dos sirven para un entierro está muy bien muy bien prevención sí correcto está bárbaro muy fino Matías Miguel Torje de La Plata dice tengo 30 años y esto le va a interesar a Marcelo porque es fanático del golf como yo yo me creé un pequeño medio de golf se llama Handicap 54 muy bien en donde estoy viendo si hago coberturas al exterior si querés pasarle a Longo mi página en privado sería un honor entrevistarlo ahí está muy bien pasamos el chivo y todo ven que también surgen negocios pero bueno he tenido varias entrevistas que me han firmado en el mundo del golf sí Dani Miche me hizo una entrevista para la tapa de la revista Golf Digest Mariel Andrea Silva también Diego Carlos Suárez Sosa dice hola gente linda como están espero muy bien mis más afectuosos respetos señor Carlos un fuerte abrazo gigante muchos saludos un comienzo de semana que lindo cuando empieza así el cariño de la gente tan afectuosa la gente esto no me pasó nunca en serio estás emocionado Carlos yo habitualmente iba a la biela iba a rompuan café tabaco pero ahora me pasa que nada estás más popular estaciono el auto y se me acerca un trapito y me dice amigo contate un chiste claro ¿no te dicen he pelado por la calle? sí ¿viste Marcelo? he pelado es lindo es una cosa bueno Luis Vázquez me apunta a este chiste atención un hombre se sintió mal en la calle cayó al suelo y fue llevado a un hospital un sanatorio católico administrado por monjitas en donde lo operaron del corazón del cuore cuando despertó a su lado estaba la monja tesorera del hospital quien le dijo su cirugía fue un éxito pero sin embargo hay un asunto que hay que determinar ¿tiene usted seguro médico? no hermana ¿tiene tarjeta de crédito? no hermana ¿puede pagar en efectivo? no tengo dinero hermana la monja empezó a sudar frío pero prosiguió entonces ¿con cheque puede usted pagar? tampoco hermana entonces la monja ya desesperada prosigue bueno ¿tiene algún pariente que puede hacerse cargo de esta cuenta? claro ah sí solo tengo una hermana solterona que es monja pero no sé si ella pueda pagar la monja corrigiéndolo severamente dijo disculpe señor pero las monjas no somos solteronas estamos casadas con Dios ah magnífico dice el tipo entonces mandenle la cuenta a mi cuñado chau 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 chau